fuentes cercanas señores a las grandes ligas dicen dice que se cancelaría la segunda semana si no se llega a un acuerdo antes de la medianoche de este martes gracias gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones les da las gracias señores las grandes ligas planea pues cancelar otra semana de juego de temporada regular si es que no se puede llegar a un acuerdo bajo las negociaciones que ya se habían suspendido en florida y que ahora se están discutiendo aquí en la ciudad de new york pues la asociación de jugadores de las grandes ligas para este martes por la noche igual que las grandes ligas pues tenían previsto ya dar de esto dar esto por conocido pues agredando otra capa de presión a las negociaciones ya que es están bastantes tensas a medida que se acerca el cierre patronal de la liga y su día a día ya llegando al número 100 señores pues la urgencia para llegar a un acuerdo a hablar el laboral ha aumentado este lunes cuando la liga pues subir yo sugirió que el martes era la fecha límite para una temporada de 162 juegos y que los jugadores recibirán el pago completo y el tiempo de servicio completo pues señores el sindicato se ha mantenido firme incluso después de que las grandes ligas cancelará la primera semana de la temporada regular de 162 juegos y de pago y tiempo de servicio pues son fundamentales para cualquier acuerdo alcanzado y han amenazado con suspender los playoffs ampliados sin ellos así es señores si bien señores el optimismo era cauteloso para la reunión en persona que pues de las personas que han planificado estas este este posible acuerdo este martes pues ambas partes reconocían reconocen que las complicadas conversaciones laborales podrían encontrarse en un o sea podría encontrarse con un obstáculo si las grandes ligas cancela otro otra semana o sea otra serie de juegos lo que provocaría que la paga y el servicio se conviertan en otra división pues potencialmente polémica obviamente señores ya todo el mundo sabe es sabido de todo el mundo que que pues esto va a terminar mal sea la situación que se dé señores esto va a terminar mal incluso ayer estuvimos estuvimos por alrededor del yankee stadium si ustedes pueden ver acá en nuestro canal pueden ver un vídeo que subimos ayer de los alrededores del yankee stadium aquí en new york y pues veíamos la tristeza que se puede ver en ese estadio últimamente no como quiera no iba a estar para esta fecha lo que son lo que es la temporada regular sino que éste estaban previsto por el sprint training para esta fecha pero señores entrevistamos a una persona y cesar ramos y nos hablaba un poco del de los ávidos que están esta actividad de new york y me imagino que eeuu completo donde quiera que se juega béisbol porque haya béisbol pero vamos a esperar que pues que haya un acuerdo como diente realmente por más que sea entendemos que esto va a terminar mal y esperemos que sea lo mejor para la financiada para el béisbol y lo para los peloteros porque todas las partes se benefician de alguna u otra manera señores a ustedes las gracias gracias por estar con nosotros dejen sus comentarios por favor suscríbanse gracias una vez más les deseamos muchas bendiciones en nombre de nación mvp